Hola, mi nombre es Ramiro Albino y soy flautista. A lo largo de los muchos años en los que me formé, hice una cantidad inmensa de cursos. De música barroca, italiana, francesa, alemana, española, de música del renacimiento, de música medieval, de música vocal, de música para tecla, de cómo hacer música de cámara, flauta en conjunto, cómo entender las melodías, de cómo entender la retórica y el mensaje de la música, cursos sobre partituras antiguas de transcripción, cursos de historia de la música, de musicología en los cuales entendí que el rol tenía la música en cada lugar y en cada sociedad, cómo armar conciertos, hice cursos de cómo difundirlos, en fin, una cantidad inmensa de cosas. Pero nunca hice un curso serio y formal de técnica. La técnica fue siempre, en mi experiencia de flautista, una cosa como secundaria que aparecía asociada a las obras, que aparecía asociada al repertorio, que uno podía entender y siempre los profesores tiraban ideas, pero nunca quedaban en nada porque obviamente volvía a mi casa después del curso y decía, bueno, ya lo haré en algún momento. Y ese momento nunca llegaba y nunca se formalizaba estrictamente. Con el tiempo descubrí que necesitaba la técnica y entonces dediqué mucho tiempo a inventarme rutinas y a hacer ejercicios y a descubrir maneras diferentes de tocar que iban más allá de la interpretación. Durante estos días estuve dando clases para flautistas y encuentro permanentemente que hay muchas dudas en cuanto a la técnica y que hay muchos problemas técnicos reales. Los escucho tocar y digo, si arreglaran esto y aquello, cambiaría todo notablemente. Pero evidentemente nadie se dedica a la técnica. Es por eso que pensé en este curso, que es un gran acelerador. Es como ir al gimnasio. Los participantes del curso nos encontramos una hora por día durante dos semanas y trabajamos estrictamente en la técnica. Y tenemos también espacios, igual que en el gimnasio, para charlar de otras cosas, de música, de la técnica, de la vida, de lo que nos pasa, de lo que nos pasa. Entonces, por un lado, hacemos técnica, nos obligamos a hacerla, no estamos solos, tenemos una guía. Me parece que es un combo que está buenísimo. Si tienen ganas de inscribirse o de saber más, o me escriben por correo electrónico a mi mail que es ramiroalvino.com O si lo están viendo por YouTube, aquí en la descripción abajo les dejo el link al formulario. Y si lo están viendo por redes sociales, en algún comentario a este post, también está el formulario. Lo buscan de alguna manera, me escriben y bueno, ojalá nos encontremos ahí. ¡Gracias!